Chino, dime mamá, pensando como los locos, mijo querido, ¿tú bañaste a la perra? Claro que la bañé, hasta tarquito le eché. Caramba, no se baña él y me va a bañar a mí. Oseito, ¿usted vende pastillas aquí? ¿Pastillas? Sí, Chino, de chocolate. ¿Cuántas vas a llevar? No, Chico, esas no, pastillas para curar. ¿De esas? Bueno, sí tengo, Chino, sí tengo. ¿Qué necesita por ahí? ¿Ibuprofeno? ¿Tienes ibuprofeno? Sí, Chino, sí hay. ¿Cuántas vas a llevar? Ajá, pero mandó a preguntar a mi mamá que si eso se toma con diarrea. Que yo sepa, Chino, eso se toma con agua. Cuando el vendedor no entiende al cliente. Hola, Joséito, ¿cómo estás? Eh, parechinito, hoy te caíste de la cama. ¿A qué viniste tan temprano por ahí? ¿Qué vas a llevar? ¿Cafecito? Yo siempre me paro temprano, Joséito. Sí, Chico, porque tú crees que yo no sé, que tú te quedas pegado en la cama como un pelo de perro en la ropa de uno. Mira, Joséito, yo no vine para acá para que usted me esté echando broma. Yo vine y fue para acá para ver si usted tenía cartas barajas para jugar. Sí, sí tengo. Bueno, Joséito, te espero allá abajo en la Mate Mango para jugar Cargada Burra. Doctor, doctor, ¿cómo está mi esposa? La mente informal es que su esposa no está más con nosotros. ¡Ay, no! Tranquilo, ese es porque no está más en este hospital. ¿En serio, doctor? ¡Sí! Sí, 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 es que ella está viva, ¿verdad? No. Colombiano, vendiendo en Venezuela. Mira, parcero, parcerita, hoy les traigo la oferta del año. Lo más nuevo del siglo XXI. Aún no ha vendido en ninguna parte de Venezuela. Tenemos la pastilla adivinadora. La pastilla adivinadora, yo tengo que comprar eso. Para poder adivinar, quiero que van a salir los animalitos para poner el ganador. Te adivinas todo lo que quieras saber. Acérquense, no pierdan la oportunidad de comprar sus pastillas adivinadoras. Mira que hay pocos brister disponibles. Mira, chamo, ¿de verdad esas pastillas son adivinadoras como tú dices? Claro, parcerito, están baraticos por tan solo un dolita. Ah, sí, qué bolilla. Bueno, dame una, dame una. Vamos, parcero, parcerita, lleven sus pastillas adivinadoras. ¡Vete! Mira, chamo, si esto son pastillas de chocolate. Lo ve usted, acaba de comprarla y ya comenzó a adivinar. Joséito, Joséito, da a mí de rápido una botella, por favor, que me quiero rascar. ¿Ah? Chino, ¿qué te pasa? Tú eres un niño, ¿por qué me estás pidiendo eso? Además, aquí en esta bodega no se le vende licor ni cigarro a menores de edad. Joséito, necesito rascarme. Si no me da la botella usted, igual la consigo en otro lado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Chino, espera ahí! Chino, espérate ahí. Chino, ¿sabe que cuenta aquí con un amigo? ¿Qué le está pasando? ¿Acaso tiene algún problema? Sí, Joséito, tengo rato diciéndote que quiere una botella para rascarme. Porque este animal me está arañando la espalda. ¡Aló! ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Por favor, con el representante del chino. ¡Ajá, maestrita, con el mismito que viste y cansa! Es para informarle que su hijo se portó mal hoy en la escuela. Mire, maestra, yo le voy a decir algo. Mire, aquí en la casa también se porta mal y yo no la llamo a usted. Señor, dijo fondo insuficiente. ¿Qué la vuelva a pasar? si este ya es como la décima vez que la pasa que tiene plata bueno debe tener pero en esta no que te dé lo mínimo de azúcar y café y una caja de cigarros sinvergüenza no nada no dirá ya 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 se una caja de cigarros y lo más mínimo de lo demás y cuánto cuesta el pan 10 bolívar cuatro cigarros 10 bolívar también que te de los cigarros y el pan no lo va a llevar para comer con cigarros a que estupeo si es verdad que te venda dos bolívares queso traíte la lepa no la traíte a que te fijo un pan que lo vas a rellenar y quién te dijo a ti que que venden sándwiches pues a ver si tu mamá que no me preocupe por lo que ella debe a que ya me lo paga el luz bueno está bien pero que le mande otras cositas que ella me paga cuando ella pueda bueno dirá tu mamá que yo le voy a hacer a ella cuando yo pueda el refresco pequeño sale en 25 que está muy caro que allá está más barato pero bueno anda para allá quien te está marrando aquí pues qué es esto chamo el huevo podrido que te lo cambies que te salieron todos los huevos malo a que tú quieres que te pague los huevos a mano lo siento tienes que traer huevo malo para poder darte los huevos cambiatelo pues no no hay pollo entero lo que hay es pollo picadito a que tú lo quiere entero ah que no te gusta así ah porque tú te lo comés enterito aquí tiene mi jardín de la sardina que si está fresca así chicos porque yo tengo una pecera allá y yo las agarro y después la enlato aquí para venderla fresquecita ah mi hermano dígame a dónde lo llevo concha hermano lléveme a donde nos lleve el viento donde lo diste su corazón bueno y para qué pasa contigo pues por este serio que yo lo que ando trabajando yo si no te va a dar taxi concha hermano lo que pasa que tengo una orce problema chamo y no sé a dónde y vale concha hermano discúpenme la broma y vale dígame que lo puedo ayudar a dónde lo dejo para que se despegue la mente concha hermano no sé a dónde me puede dejar por ahí lo que pasa que la cosa tan brava mano y con esta crisis yo yo he perdido de ir al psicólogo entonces me monten en un taxi para contarle mis problemas a los taxistas tranquilo hermano tranquilo que yo lo entiendo hable con confianza que ahorita yo tengo un taxi pero en realidad yo soy psicólogo mira josé yo te voy a decir algo yo estoy cansado demasiado molesta con usted no puede llegar un fin de semana porque tú te la pasas bebiendo la casa y la nevera vacía no hay nada a mí no me da para comprarme nada mira mis uñas mira mi cabello por favor porque no hay dinero a de lunes a jueves te enfermas que me duele el pie que me duele por aquí que me duele por allá de lunes a jueves enfermo pero no puede llegar un viernes viernes sábado y domingo bebe y bebe empilético y todo el poco y lo que consigues porque no trabajas vas y te lo gastas a este poco de chulo como tú la pasas bebiendo yo estoy demasiado cansada contigo no me das ni medio yo me cansé hubiera sido preferida que yo me hubiera casado por diablo no contigo mira un momentico así tú fueras querido o quieras eso no se puede que no se puede y por qué pues porque dos hermanos no se pueden casar toma como es posible que yo tenga prestado o a a a a a a a Disculpe señor, usted es Joseito, el técnico que repara teléfono No joven, yo soy el técnico que repara radio ¿Tienes un radio por ahí para reparar? No, 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 pero ¿está seguro que usted no repara teléfono también? No joven, ya le dije que solo reparo radio ¿O no estás viendo? ¿Usted está seguro? No me mienta, mira que a mí me dijeron que usted repara teléfono también Está bien pues, también reparo teléfono, dame acá ¿Ah? Pero ya van, un momentico, pero ¿qué usted hace con esos radio ahí? ¡Espale Joseito, de casualidad no tiene chupeta por ahí! ¡Espale chino! Sí hay chinito, hay de cuatro y de cinco ¿A cuánto cuesta la de cinco? ¡Joseito! ¿Cuántos litros de aceite? El litro de aceite sale en ochenta y seis bolívar ¿Y vende detallado? Sí, también vendemos detallado ¿A cuánto? Bueno, lo que usted quiera llevar ¿Y en cuánto sale eso? ¡Joseito! ¿Tiene para que me cambie este billete de cien? ¡No, chino! ¡No tengo nada de sencillo! ¡No, hombre, Joseito! ¡Usted nunca tiene para cambiarme un billete! ¡Conchale chino! ¡No me digas eso! ¡Que de verdad no tengo! ¡No me he llegado nadista aquí! Bueno, entonces vende un caramelo ¡Caramba, chino! ¿Tú no entiendes que no tengo sencillo para darte vuelto? ¡Vecino! ¡Lindo y amado! ¿Cómo tú estás? ¡Ay, Dios mío! Cuando el río truena es porque guaratara trae ¿Qué usted está diciendo, vecino? Nada, vecina, nada, vecina Yo aquí pensando en voz alta ¿Qué se le ofrece por ahí? ¿Qué va a llevar, vecina? Bueno, vecino, deje estar pensando en voz alta Pues se le puede salir algún secretico Bueno, lo que viene, vecino Parece que me puede hacer falta y préstame el veinte dolita No te digo yo Como que soy adivino Ay, vecino, no se ponga arrogante conmigo, ¿vale? Préstemelo que yo le devuelvo el doble Sí, chaco Como que a ti te dicen en micasino.com Que duplica el dinero en el primer depósito ¿Se duplica el dinero? Ay, vecino, va a tener que explicarme Yo quiero saber cómo es eso Bueno, con tal que sea que usted no me venga a pedir más crédito Esos créditos que usted nunca me paga Mira, vecina, usted lo que tiene es que ir Y registrarse con el código Chinito30 Y su primer depósito se le va a duplicar Ay, vecino, qué bien Ya me voy a montar en eso Sí, vecina, sí, vecina Vaya rapidito y regístrese Ay, vecino Pero igual présteme el dinero Que no tengo para hacer el primer depósito Mira, Joseito, ¿y qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú estás llorando? Ay, chino Es que me sacrificaron 10 pollos Eso te pasa a ti por estar llevando pollos para gallera En vez de comértelo vicioso No, chino Yo lo estaba era entrenando Ah, entrenando Eso te pasa a ti por no hacerme caso ¿Y quién te dijo a ti que los pollos se entrenan con perros? La pulga esta calle parece un desierto Yo por ahí ni nadie ni con quien jugar Voy a caminar para ver con quien juegue Hola, Joseito, ¿cómo estás? Hola, mijo lindo, ¿cómo estás, chino? Bien, gracias a Dios Me alegro ¿Y para dónde evaporar? ¿Y para dónde evaporar? Ah, qué aburrido No tengo con quien jugar a trompo ¿Qué no tienes con quien jugar a trompo? Yo soy el mismo, papá Yo sé jugar a trompo ¿Tú sé jugar a trompo, Joseito? Que sí sé jugar Yo en mi tiempo era el mejor jugador de trompo Le rompía todos los trompo a todo el mundo Y nadie me tocaba mi trompo Bueno, te reto jugar ¿Te me reto jugar? Claro que sí, vamos a echar la partida Vamos a jugar el que le pique más cerca la tapita Dale pues, Iba Ya tú vas a ver que no me vas a tener vida jugando trompo Bueno, Joseito Tiro yo primero porque soy el dueño del trompo Pinchón, dele con cancha Porque aquí el padrote soy yo Ay, papá, le pegué cerca y tica Bueno, yo le voy a pegar más cerca a U Pa' que tú veas quién es el papá Dame el trompo Toma, pa' que no me llegas cerquita Ya tú a ver que sí Dame espacio, que necesito espacio Ay, Joseito, repite el vino de la vecina Te va a tocar correr con macuña Chino, ¿a qué perro le quitaste esa garrapata? Está muy chistosito tú, Joseito ¿No ves que es un morrocoy? Yo sé, Chino Solo te estoy echando broma ¿Y quién te dio eso? ¿O lo estás vendiendo? No, chico, me lo regalaron Yo te vine a preguntar Para ver qué come este lindo animalito Caramba, Chino Tú no vas a saber Eso es un animal Yervíbolo Caramba, Joseito ¿Cómo es la cosa? ¿De qué tú hablas? Bueno, Chino De que come hierba Hierba Ellos comen hierba Tú lo que quieres decir es el piboro Y yo pienso que es vegetariana Porque la que me la regaló Me dio que comía lechuga, tomate, auyama, todo eso Bueno, y si tú sabes más que yo ¿Por qué me estás preguntando, pues? Pero no te molestes, Joseito Los dos están equivocados Porque el morrocoy es un animal omnívoro Que come carne y verdura Mira, vecina Y usted es una chismoníbola ¿Ah? Ay, ¿y qué es eso? Una vecina chismosa Vérmole ¿Cómo hay plata para refresquito? ¿Para refresquito? ¿Y quién te dijo a ti que eso era para refresquito? Ponte tú también a jugar en mi casino Para que generes ingresos Y puedas comprar tu refresquito Y lo que tú quieras Yo, ponerme a jugar eso Para perder mi tiempo en un teléfono Que no se genera nada Que no genera nada Ven y te enseño Para que tú veas que sí, ven Ah, bueno Pero con más razón Para que brindes el refresquito Y ando a Carlos Obando Prospecto número uno De los doyels El público preparado Para ver a Carlos Obando Sacándola de honro Carlos Obando Ay, mi mamá me llamó Y con el nombre completo No debe estar nadita contenta No, yo me voy Y voy rapidito Antes que me regañe Dime mamá ¿Para qué soy bueno? Hágame el favor Y anda a comprarme un huevo Para completar Y hacer el desayuno Está bien mamá ¿En dónde lo compro? ¿En casa de Joseito? Sí Y lleva esta bolsa Para que no se te vaya a romper el huevo Caramba mamá Una bolsa tan grande Para un solo huevito Hágame caso Y lleve la bolsa Está bien mamá Está bien Ya vengo Joseito Venden unas yemas Y lo metes en esta bolsa Caramba chino ¿Y qué te crees tú? Que los huevos que yo vendo aquí Son de avestruz Ese fue mi mamá Que me mandó a comprar Con esa bolsa tan grande Aquí está chino Cuida que se te parte Con la bolsita de esta ¿Viste? También te vas a reír Joseito No hombre Dame, dame Que voy rápido No, no me puse que para mí Eh, juego, juego, juego Aquí se va con picha ¿Y tú tienes picha? Claro que yo tengo picha Yo tengo una por aquí Aquí está Vamos, vamos Vamos No, vos tenés la esquina mejor No Unos momentos después Ay papá Ahora me toca a mí Dale, dale, dale Ay papá Ahora te toca a ti picha Muchacho A picha Yo le tengo que llevar eso A mi mamá Mamá ya llegué Caramba chino ¿Y dónde estás metido tú? Que tengo un rato Esperándote para cocinar Tranquila mamá Lo importante fue que llegué Para que hagas el desayuno ¿Desayuno? Caramba Será almuerzo Vamos acá lo que te mandé a comprar Ay mamá ¿Qué pasó muchacho? El huevo en pollo Ay padre amado Necesito mucho 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 Pero mucho Ay vecino Yo sé preparar Un mucho Al estilo chino Porque yo me crié En un entorno Donde había Puro chino Que mucho chino Y ocho cuartos Vecina Yo lo que quiero Es mucho dinero Para comprar Mucha comida Mucha ropa Y muchas cosas más Ah Y yo pensando Que usted lo que quería Era el platillo Mucho Pero si usted lo que quiere Es mucho Mucho billuyo Bueno vecino Regístrese en micasino.com Como lo hice yo Para que gane mucho Mucho billuyo Así es la cosa Ah pero vecina Le voy a decir algo Yo no sé Registrarme en nada De eso Pero tranquilo vecino Que por eso no hay problema Yo le explico Venga Ya estando dentro De la plataforma Selecciona registrar Te va a abrir un portal Colocas el nombre de usuario Correo electrónico Y contraseña Selecciona la moneda De tu preferencia No olvides el código Promocional Chinito 30 Para que se te aplique Tu primer depósito Le das registrar Y listo Que bien vecina Ya ahorita mismo Me monto en eso Ajá vecina Pero un momentico Ya que usted ha ganado Tanto dinero ¿Por qué usted no me paga Lo que me debe aquí? Pero caramba vecino Ya estamos pagos Con ese datazo Que le estoy dando Y esa explicación Dios mío Pero como es esto ¿Por qué yo nací Tan desenfrenado? No hombre Le puedo con esto pues Pero se llamaba la vecina ¡Vecina! ¡Vecina! Ay Dios mío Este vecino Me está llamando Debe ser para cobrarme Me voy a hacer a loco Y voy a caminar rapidito ¡Vecina! Ay Dios mío La vecina no me escucha Voy a tener que alcanzar ¡Mire vecina! ¡Vecina! 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 Ay vecino Voy rapidito vecino Ay vecina Más rápido es esto Es para que me explique Cómo voy a depositar En mi casino puto con ¡Ay ma eso! ¿Y para qué creía usted Que yo la estaba llamando? Pues Para nada vecino Dame y yo le explico Bueno vecino Ya estando dentro de la aplicación Selecciona depósito Después que te abre el portal Seleccionas el banco De tu preferencia Escribe el monto a depositar La referencia Y la fecha de la transferencia Selecciona depósito Y listo Ay vecina Que fácil todo esto Y yo volviéndome loco Chico Ajá vecina Y usted no me puede adelantar Algo de lo que usted me debe Para yo depositarlo ¿Vale? Para ver si recupero algo De esa plata Que usted me debe hace tiempo Caramba vecino Usted lo que estaba buscando Era una excusa Para cobrarme Joséito Provoca comiendo Un heladito ¿Verdad? Si provoca Si Con estas calores Vamos a ir a comprarlo Vamos ¿Y tú tienes dinero? Conchale Si tengo Pero lo tengo guardado En otra nación En otra nación ¿Y en qué nación Es esa que tú tienes dinero? En mi imaginación